Las bellas de esta clase aún son las flores viejas No hay que comprenderlas pues son un dilema De cada mirada de sus lindos ojos nacen mil poemas A veces son dulces, cariñosas y tiernas A veces tan solo palabras obscenas Con duros reproches, llenas de arrebatos Pero así son ellas Mañanas de azul es quitar desdorada Con sol y con lluvia, con risas y lágrimas Llenas de contrastes, luceros fugaces A veces estrellas Y es que así son ellas, ángeles del cielo Ternura y pasión, odio y amor Se da y tercio, pero A veces son dulces, cariñosas y tiernas A veces tan solo palabras obscenas Con duros reproches, llenas de arrebatos Pero así son ellas Mañanas azules y tardes doradas Con sol y con lluvia, con risas y lágrimas Llenas de contrastes, luceros fugaces A veces estrellas A veces estrellas No hay que comprenderlas Solamente amarlas En los hopelos En los hopelos Son aquellas En los hopelos Gracias.